El líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados, la lideresa Virginia Mesa, dio a conocer que se ampararon ante la resolución del Tribunal de Arbitraje que ordenó reponer el proceso de elección del Comité Electoral, el cual se encargará de renovar al Sindicato de Burócratas del Estado. Aseguró que con ello se violó la autonomía del gremio. No está ahora sí de acuerdo con la resolución que emitió el Tribunal de Arbitraje, violentando nuestra autonomía como sindicato y pues dañando a la base trabajadora. Nosotros ahorita estamos defendiendo nuestra autonomía sindical y pues no podemos defender a unos cuantos, debemos defender a toda la base trabajadora, que son más de 3 mil compañeros trabajadores.